Soy titular de pediatría, de puericultura y de bioética en la Universidad Católica de Misiones. Pablo, buenas tardes, ¿cómo te va? Qué tal, buenas tardes, qué lindo escucharnos, ¿eh? Bueno, igualmente, y gracias muchísimas por poder compartir con vos este pequeño diálogo que vamos a hacer. Y vamos a ir directamente, acá nos está acompañando Silvia, Fabián, Florencia, en la mesa, y vamos a ir directamente con una pregunta que comenzamos siempre en este diálogo. La bioética, ¿te cambió, te ratificó, te hizo mejorar algo tu mirada sobre la atención, la fortaleción? ¿Qué pasó con la bioética y tu acción profesional? ¡Oh, fantasta, eh! ¡Ráctate, tu orgüenza, tu orgüenza! Somos así necesitos acá. Pero, sí, ahí empezamos. Bueno, la verdad que es un mundo que es apasionante entrar, digamos, ¿no? Me parece que uno hace medicina, siempre tuve esa vocación de servicio, de la mirada espiritual, de una mirada de formación cristiana. Y, bueno, y en el camino de todo este acompañamiento y tratar de humanizar desde donde estuviera, en la facultad en su momento, con algunos amigos, después en el correo de la residencia y allá por residencia, la bioética interrumpió mi vida. La verdad que fue una cosa muy loca como terminé en la maestría y comparteciendo con todo el grupo de la maestría. Fue más que nada por una necesidad en la universidad y estuve donde yo estaba trabajando en gestión. Y, bueno, y surge esta posibilidad y la necesidad de que haya gente formada en bioética en la UCAMI. Me proponen, junto a otra doctora, Carolina Güellas, que hemos hecho la maestría juntos. Y, bueno, ahí empezamos el camino, ¿no? Pero a mí me voló la cabeza. Y, bueno, claro, no sé cómo graficarlo, ¿no? Que, bueno, sí, más claro que eso, que te explota todo. Pero fue el inicio de algo que no podés desprenderte después. Y que te... Yo creo que lo más que he crecido es el personal. Y la posibilidad de tener un sustento científico, esa vocación que tenía, un sustento espiritual y demás. Pero acá encontrás la ciencia que sostiene con una gran base antropológica y filosófica. Y no podés escapar a eso, digamos, una vez que conoces el mundo de la bioética. Qué interesante, ¿no? Esto que dicen, me explotó la cabeza una ciencia con una gran capacidad de poder ratificar antropológicamente y filosóficamente conceptos que a lo mejor tenías internamente. Porque esto es así, digamos, la bioética va destapando espacios. Y posiblemente son espacios que tenías incorporados por tu forma de ser, por lo que te hemos conocido, por lo que has respondido cada vez que una necesidad hemos tenido en algún punto en particular. Pero entonces, digamos, la bioética está. La bioética te explota la cabeza y te hace mirar desde otro lugar, como siempre decimos. Te hace repensar, te hace dialogar. Y acá te larga otra vez al ruedo después de sacudirte un poco, ¿no? Yo lo entiendo así como vos lo estás contando, ¿no? Te sacudió y te lanza de vuelta al ruedo. Y ahí, ¿qué pasa, Pablo? Tal vez que, Gerardo, uno, tal vez una madurez distinta frente a la realidad que uno vive día a día. A mí me permitió, bueno, Silvia, parte de nuestro grupo de maestría y demás, ¿verdad? Yo siempre digo, ¿no? Uno en los posgrados y más lo que hemos vivido en el grupo de maestría que tuvimos, yo aprendí a de los compañeros. Yo tengo todavía algunos comentarios que me ha hecho Silvia en algunas intervenciones que hablamos y demás. Que han sido muy valiosos y los he tomado para el resto de mi formación en la bioética. Entonces, me parece que esa es la riqueza. Porque uno puede, desde distintos lugares, trabajar en una mirada bioética. Que por ahí yo no estoy viendo lo que ve el otro, me permite abrirme al diálogo. La realidad es que, a veces, uno, yo, como una autocrática, a veces soy muy estructurado, muy cerrado. No sé si estoy cerrado o corto en posibilidad, o lo era, y como trataba de hacerlo, ¿no? Posibilidad de abrirme a otras experiencias, a otras realidades que me pueden mostrar el otro desde su historia y desde su formación, ¿no? Y la transdisciplinaridad de la bioética es eso, ¿no? Es este diálogo, es un debate argumentativo y qué rico cuando se da ese debate, ¿no? Qué difícil cuando uno está en un lugar y todos pensamos lo mismo y no nos abrimos al que piensa distinto. Entonces, para mí ahora es impensado estar en un comité donde todos tenemos la misma corriente, por ejemplo. Y por ahí, hace años, me hubiera encantado ver hoy con David y para adelante y que todos pensemos igual, ¿no? O sea que... Están en riesgo. Perdón, Diego, la verdad que es muy interesante. Perdón, Pablo, es muy interesante lo que estás diciendo. La bioética te abre al diálogo, te abre una mirada distinta a la cual vos venías acostumbrado en tu atención hacia el paciente, ¿no? Totalmente. Y creo que eso nos da madurez. Me parece que te permite pararte ante determinadas situaciones de otra manera. A mí me permite, te permitió empezar a recepcionar el día a día en las noticias, en las películas, en las series, desde otra lectura. ¿Quién está queriendo decir este tipo de cosas? ¿Dónde está el sustento antropológico? No, ¿dónde está? Tú te dices, cuenta, ¿cuál es el sustento de esta realidad? ¿Dónde está sosteniendo el valor del ser humano en esta escena? En llevársela, por ejemplo, en cualquiera de las cosas que uno va mirando, ¿no? Y me parece que es un ejercicio que nos enriquece mucho, que uno tiene la suerte de comunicar. ¿Cómo hablarlo? ¿Más a vos? Mirá que interesante lo que estás diciendo, decir que independientemente de lo que uno actúa en la profesión, en esta humanización de la atención, que es un poco lo que estamos charlando, que la bioética nos transforma, es también la mirada de cada cosa que pasa, y lo pasamos por el término de la bioética, digamos, esto que a veces a muchos de nosotros nos puede costar un tiempo, a vos te ha impactado que rápidamente empezás a ver todo con los ojos de la bioética, ¿no? Y esto es lo que te digo, a lo mejor que está aparte, exactamente. Está tratado de la bioética, de duda, ¿no? Uno se apropia de la bioética para, no solamente el espacio profesional, es para la vida. Es una forma diferente de vivir, de encarar, de disfrutar. Y te escuchaba hablar y pensaba, ¿cuánto pueden ganar tus alumnos si están escuchando esto, si te escuchan con este discurso? ¿Cómo es la experiencia de enseñar bioética? ¿Se puede? A mí, bueno, es un desafío diario, ¿eh? El gran desafío es que me parece que esto de la prudencia pedagógica, ¿no? Esta posibilidad de tratar de transmitir desde la verdad, que por lo menos es lo que uno ve en las determinadas cosas que fluyen. Yo creo que, a ver, la verdad sale por los poros, cuando hay una cosa que está claramente sostenida, o ontológicamente sostenida, no es una cosa ideológica, que yo lo digo y, bueno, y se me ocurrió, lo leí en tal lugar y me sumé a ese colectivo. O cuando descubres ciertas verdades, tenés ganas de transmitirlas gritos y compartirlas, pero no desde la invasión de que quiero que vos pienses igual a mí, sino desde eso, desde el amor, desde el cariño, desde la mirada, de decir, bueno, bueno, yo soy estudiante, imagínate, la mirada más paternal, de decir, mirá, sí, descubrí esto, ojalá, por ahí a vos te sirva. Después de este camino que hice, a mí me sirve mucho haber descubierto este punto. Y para mí el gran desafío en la clase, son clases, yo tengo este año, va a ser cuatro o cinco años, cinco o seis años que estoy en esta cátedra, y ahora los últimos años estoy con el Magister Maravina, que es un ex-UCA también formado de la maestría de la UCA. Y además, creo que el gran desafío que nos planteamos es que los chicos puedan dialogar, que puedan hablar, que puedan expresar realmente lo que van sintiendo y dónde están sosteniendo tal o cual reflexión. Creo que ese es el punto. Nosotros trabajamos barreras conscientes de la bioética y decimos, bueno, Misa, todo bien, pero qué te parece de esta mirada de la bioética, de esta corriente, de qué te parece de la otra, o en esta, marcamos, pasamos algunos videos, situaciones y demás, bueno, qué es lo que pueden leer de Char esto, dónde está el sustento antropológico. Bueno, ahí se están reflexionando de esta manera, bueno, a ver, qué te parece que es lo que te está motivando de esta reflexión. Hola, doctor. ¿Qué es lo que dejamos de los mismos? ¿Cómo andas? Florencia, alumna soy de la Academia de Medicina. Bueno, sé que usted está hablando de sus alumnos, quería preguntarle de sus descubrimientos. ¿Cuál sería algún descubrimiento que ha hecho durante tu carrera que me pueda regalar a mí para tener en cuenta a lo largo de la mía que todavía no empezó? Bueno, mira, por ahí comparto lo que le digo a los chicos, ¿sí? Que piensen lo que hacen, pero no, este, porque la realidad es que en algún momento Florencia o Occidencia te va a llevar puesta, o alguna situación en su vida de acción posterior, o tal vez no has vivido en alguna situación de la unión ya que has visto cosas o has hecho cosas, como alumna o la verdad como médico en formación, tú así, ¿cómo no me di cuenta que de esta manera estaba deshumanizando con mi accionar la medicina? Digamos, ¿no? Por el cansancio, por miles de cosas que pueden darte en un sistema muy particular, que es el sistema de salud nuestro, como decían antes, ¿no? Pero hay algo que no falla nunca que es la conciencia. Porque es cultivar la conciencia, trabajar la conciencia, apuntar a decir, si hay algo que te hizo ruido cuando estabas por hacerlo como residente, como alumno, por lo que sea, frena, porque esa conciencia te está hablando. Y eso me parece que es un muy buen punto, para mí es un muy buen termómetro, ¿no? Y decir, bueno, explico de reflexión y le pido ayuda a alguien, ¿qué te parece? Se me hizo ruido esto, porque a vos también saltamos este paso, nos sumamos a este protocolo que está bajando el lugar donde trabajo, cuando a mí no me está cerrando algo internamente. Yo creo que es el, me trató de aconsejarles eso a los chicos, ¿no? Y decir, bueno, frenen, después también si siguen o no, ¿sí? Y que alguna vez han dado el paso incorrectamente, que viene la conciencia consecuente, que es la que te dice, qué mal que estuviste, cómo no te diste cuenta, saber perdonarse a tiempo. Sí, bueno, la verdad no me encanta aprender de eso. No, no, excelente. La verdad que me dan, me dan cada dos cosas. Ser alumno tuyo, y aparte ser un niño que matinas como pediatra. Así que pues... La verdad que me dan... Ya, ¿qué?